La construcción del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec reporta atrasos sobre todo del lado de Veracruz. Acusó Luis Fernando Escamilla, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la zona sur del estado. Explicó que los trabajos más relevantes se efectúan en Oaxaca, pues en Salina Cruz ya concluyeron una escollera que costó más de 4.400 millones de pesos. Además, desde 2019 se rehabilitan las vías del tren, desde Medias Aguas hasta Salina Cruz. En el caso de Veracruz atendieron algunos tramos carreteros y hay obras al interior del puerto de Coatzacoalcos. Se han trabajado en la rehabilitación de carreteras, sobre todo la carretera que va de Miratitlán o de Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, en algunos tramos, no todo. La verdad es que tampoco tenemos una supercarretera, soy honesto. En el puerto de Coatzacoalcos y en la Sipona, anteriormente de Api, pues de igual manera se rehabilitaron algunos muelles. Consideró incongruente que haya más avances en Oaxaca, puesto que hubo conflictos sociales. Se contemplan cinco parques industriales en la parte de Veracruz, pero no están urbanizados. El tema de los parques industriales, o mejor dicho, polos de desarrollo, ya se le por ahí cambió el nombre. Son diez, cinco en Veracruz y cinco en Oaxaca. Lo que se tiene son terrenos. Cada polo de desarrollo oscila entre 300 y 500 hectáreas, pero estamos hablando que son potreros. Hay que urbanizar, hay que meter infraestructura, carecen de agua, carecen de luz, carecen de accesos. Lamento que las obras de construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec avancen lentos cuando otros trabajos como el Tren Maya continúan, a pesar de los amparos. Bogarríza en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.